Bueno, y ahora, ¿qué pasó con Carmen? Carmen tenía pensado no renovar el contrato, pero se ve que hubo otra decisión. Pero Carmen no puede decidir eso, eso lo decido ya, no, mentira. Pero Carmen no puede decidir eso, eso lo decido ya, no, mentira. Este, no, no sé, no, no, te digo la verdad, y bueno, ahí está Carmen para explicarlo, ¿por qué lo voy a explicar yo? Pero de mi lado, al lado de la producción, de nosotros que hacemos el programa, Carmen, siempre la queremos siempre. Y ahí me parece que estamos haciendo todos los esfuerzos para que Carmen siempre esté, eso pasa en el canal. Bueno, ¿qué les voy a contar? ¿Quién es Carmen? Ella no necesita que yo la palme, pero sabe lo que la admiro, lo que la quiero y lo que la respeto porque la veo trabajar. ¿Cuál creés que fue el motivo que hizo que Carmen no renovara el contrato, pero finalmente está todo bien? No sé, no, yo no me llegué a enterar tanto de eso, me lo dijeron, pero no es que yo lo viví, me lo dijeron así por los medios. No, me parece que Carmen tiene mucho laburo, creo que esa puede ser una explicación. Ahora va, Carmen dice todo lo contrario, no me hagas hablar por ella. Ahora va, Carmen dice todo lo contrario, no me hagas hablar por ella. Pero, no, me parece que ella intenta hacer todo, todo, todo lo que puede, tiene mucho laburo, hace muchas cosas y me imagino que en un momento tiene que, bueno, elegir y ver qué es lo que puede y qué es lo que no, pero la voluntad, la intención, estoy seguro, ella es muy feliz con escalones, eso sí lo sé. Va a ser un...